Mi nombre es Francisco Antonio Andrade, maestro de profesión, ahorita en condición de jubilado desde diciembre de 2003 hasta la fecha, gracias a Dios he podido disfrutar este tiempo de mi pensión. Le regalé a toda la juventud 38 años de mi tiempo de servicio y he tratado de ayudar en lo que he podido en diferentes áreas a las personas que me han buscado. Conozco Chapeltique ya con conciencia desde 1958 hasta la fecha y eso pues me da un amplio margen para poder decir algunas cosas de las que tuve la oportunidad de ver. Chapeltique es un lugar muy bonito, histórico, fundado por españoles muchos años antes de que llegaran los colonizadores a El Salvador. Algunas cosas propias de Chapeltique, de sus habitantes, son su laboriosidad, tiene mujeres muy laboriosas y hombres muy laboriosos que se destacaron en la agricultura, en la ganadería y en el comercio. La gente de Chapeltique se ha distinguido por eso y además por su honradez. Tiene muchas familias, familias antiguas que hicieron de Chapeltique su hogar, aquí nacieron y aquí murieron y ahora pues prácticamente quizás yo soy uno de los últimos que vamos quedando ya, ¿verdad? Porque tengo 75 años de haber nacido, ¿verdad? Y todavía recuerdo algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas tradicionales de este lugar ha sido el uso del agua. Antiguamente, y como todos lo saben, al oriente de la ciudad pasa un río, ¿verdad? Que todos conocen como río Chapeltique, pero su verdadero nombre es río El Carrizal, así aparece registrado en la geografía. Y cuando yo era un niño, digamos así, los mayores tomaban agua de ese río. A las 5 de la mañana todo mundo andaba acarreando el agua en cántaros de barro y en tinajas también que guardaban, además de ese agua servía para los usos domésticos, para tomar y para lavar su ropa. Nadie tenía permiso de lavar ni de bañarse en el río antes de las 6 de la mañana, hasta que todo mundo había llevado el agua para sus casas. Chapeltique en los primeros años de mi conciencia, digamos, como habitante de este lugar, no tenía alumbrado público tampoco, ¿verdad? Fue, y tampoco agua potable. Fue hasta los primeros años de la década del 50 cuando, por iniciativa de las personas más influyentes, uno de ellos ya de gran recordación, don Lito Marenco, se interesó por introducir el agua y por que hubiera luz. Desde entonces, Chapeltique ha gozado de alumbrado público, solo que los primeros años, primeros años de 1950, el alumbrado público tenía carácter privado porque era con una planta. El dueño de la planta se llamaba Isidro Segovia y él daba luz a toda la población. Había alumbrado público y había alumbrado en algunas casas, pero las luces se encendían a las 6 de la tarde y se suspendía el alumbrado a las 9 de la noche. Era el tiempo en que Chapeltique era súper tranquilo, ¿verdad? La gente tenía la costumbre de salirse a las esquinas a platicar, lo que conocemos como tertulia, va a contarse cuentos, las calles eran empedradas unas y otras eran calles de tierra o polvorientas, pero ya sabía que la luz a las 9 de la noche la quitaban y lo bonito era que habían tres avisos, ¿verdad? Un primer apagón, que era 10 minutos antes de las 9, un segundo apagón, cinco minutos antes de las 9 y a las 9 de la noche el tercer apagón. Con esto había tiempo para los que estaban un tanto distantes de las casas pudieran llegar todavía con luz del alumbrado que había. Los foquitos que había en los pocos postes que había en las esquinas eran de 25 watts, entonces la lucita era bajita, pero para el pueblo era una gran proeza haber alcanzado eso. Bueno, los cambios en general, uno de ellos no tenía parque, ¿verdad? Y el promotor, digamos, el que tuvo la idea de que el Chapeltique tuviera parque fue un señor que, siendo alcalde, incluso hizo el muro perimetral alrededor de lo que se conocía como plaza, era don Rómulo Carmallo. Saliendo él, el proyecto quedó, pero lo vino a realizar otro señor que era alcalde, pero que no era de aquí, era de Quezaltepeque, si mal no recuerdo, don Santo León, yo Velázquez, y él hizo el parque, el que se tiene todavía, que cada alcalde ha ido mejorando. Ahorita, pues el parque luce muy bonito. Otra cosa importante es el arreglo de la calle central, Avenida Gerardo Barrio, que parte Chapeltique de sur a norte. Que esta calle fue mejorada en su totalidad, me parece que el año pasado, 2018, que se pavimentó. Antes había sido polvorienta, por 1980-82 era empedrada, la adoquinaron por 1982 y hoy pues es pavimentada. Las calles antiguas polvorientas y empedradas han sido adoquinadas. Y otro adelanto del que se dispone en Chapeltique son los comercios. El mercado, verdad, que yo digo está bonito, pero le quitó la vista a la joya única que tenemos en Chapeltique, que es nuestro templo colonial, la iglesia católica, verdad, que muy poca visibilidad tiene porque el mercado se la quita. Pero si le vemos desde el punto de vista civil, es algo que ayuda a los comerciantes. Yo sentí el deseo de escribir algo sobre Chapeltique pensando en que otros lugares tenían, además de canciones, también su historia. Chapeltique tiene eso, pero no había salido a luz, verdad. Yo escribí por 1978 la primera canción propia de Chapeltique, que yo digo que es el himno, verdad, y se llama así Chapeltique. La escribí, le puse música y también la canté. Con ella se ganó un festival de Ciudad Barrios, un primer lugar que me llenó de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Además, por ser hijo de Chapeltique, además me dediqué a recopilar alguna información que plasmé en este libro. Este libro es el primero escrito por mi persona, verdad, pero con la ayuda de personas que eran mayores en edad que mí, que conocían mucho más de lo que yo sé de Chapeltique, verdad, y me ha dado mucho gusto. Esta es la par del anverso, verdad, de libro, verdad. Te estampa en la parte inferior lo que nosotros conocemos como Cerro Bonito, que queda en la parte norte de la ciudad, verdad. Es un libro que está escrito blanco y negro y a colores. Una de las cosas importantes que tiene es que tiene el título de ciudad de Chapeltique, verdad. Y además hay algunas otras cosas importantes, verdad, que las personas que han tenido la oportunidad de leerlo me animaron a que escribiera una segunda edición. Ya está digitado, ya esté listo, solo falta que imprimirlo.